Oiga, bueno, y pues ya que hablamos de Juan Pazudita, pues que ya les echó a perder el primer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, ¿no viste? Pero no, ¿no que no iba a estar él ya? No, ya regresa. Oh, que la canción. Es que ahí habían buscado a otra persona, bueno, pues él feliz porque ya regresa. Oye, le hizo, perdón, le hizo como Laura, este, la señorita Laura, ¿no ves cuando según en un programa se murió y ahí mismo resucitó? Ay, no, esa vieja loca. Oiga, bueno, pues que les echó a perder el primer capítulo de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque resulta que, haz de cuenta, ya firmó, ya está grabando ya todo lo que tú quieras. Y entonces les pidieron como que hicieran algunos videos, algunos promocionales, haciendo como énfasis en la serie, en la segunda temporada. Entonces, Juanpa Zurita aprovecha y se graba, este, en el carro y va ahí diciendo que ya está feliz porque va a ser nuevamente Alejandro Basteri y Alejandrito y no sé qué, bueno. Hasta ahí todo bien. Alex, le decía el otro. Alex, Alexito. Alexito. Bueno, pues resulta, con que fíjense nada más, todos recordamos que la última escena de la, de la primera temporada fue cuando le entregan el sobre a Luis Miguel, donde en el, hay que él empieza a sacar, ¿no? Lo que viene adentro del sobre. Y ya todos esperaban, ¿qué dice, qué dice, qué dice? Y run, cortaron así, próximamente, continúa. Bueno, obviamente, el otro capítulo, la otra temporada va a empezar en que abre el sobre y entonces va a leer qué dice la investigación sobre Marcela Basteri. Vive o no vive, se murió, este, la mataron, ¿qué pasó con Marcela Basteri, no? Aunque la chula ya la puso ahí en la ofrenda de muertos, ¿no? En la ofrenda, ay, bueno, pero la chula es de nada más por fregar todo lo hizo también. Bueno, pues resulta, con que Juan Pazurita dice, bueno, pues regresa con más, más, este, tintes, más, este, más actuación, más no sé qué, Alexito y no sé qué. Y se va a dedicar en toda la serie a andar buscando a su madre por todos lados, dice. No, pues ya, ¿pa' qué, pa' qué la vemos? Ya, ¿pa' qué le hacemos saltar? Hubo, a Luis Miguel le dijeron que no estaba muerta, que no la encontraron, no encontraron el cadáver. Y entonces, en toda la, en la segunda temporada, se va a dedicar a Alejandro a seguir buscando a una. Pero, ese promocional, ¿qué es? ¿Es de Netflix? No, es de él. Ah, pues por eso, porque no se lo hubieran autorizado. No, pues Netflix, a ver, mi hijo. De hecho, no sé si ya lo bajó, a ver, chécale ahí, este Fernández, si Juanpa lo tiene todo eso, o ya le habló Netflix, le dijo, baja esa porquería que acabas de hacer. ¿Y dónde lo habías subido a su canal o dónde? Sí, en el Twitter, sí, en su canal. Y entonces, bueno, no, no en su canal, en su cuenta de Twitter. Entonces, bueno, pues eso pasó con Juanpa Zurita. Y que, por cierto, también me enteré que la historia de Araceli Arámbula con Luis Miguel, obviamente, no, ella nunca autorizó que se meta esta historia de Araceli a la serie de Luis Miguel, pero que los escritores van a hacer cambios, ya sabes, en nombres, cambios en historia, cambios en distintas cosas. Van a meterle mucha fantasía también, muchas cosas que no tienen nada que ver, para que legalmente puedan meter la historia de Araceli Arámbula sin tener que mencionarla y sin tener que hacer absolutamente nada con ella y ni pedirle autorización. Qué inteligentes, ¿no? Muy, pero además, ¿qué crees? En exclusiva, pues que esto de Araceli Arámbula con Luis Miguel no va a venir en la segunda temporada. Viene la tercera. Ah, va a haber tercera. O sea, ahorita, ya nos lo adelantó Juanpa Zurita, ¿no? O sea, ahorita va a ser la búsqueda de... Sí, todo se va a basar casi en la mamá. Ah, anda pues, y para la tercera ya vienen, digamos, los romances, ¿o qué? Ya viene la última etapa, bueno, no la última, la más reciente etapa de Luis Miguel, que ya es, pues ya su vida amorosa, su tranquilidad, Michelle Salas. ¿Qué estaría interesantísimo en esa serie? Que ahí mismo abordaran el rollo de la muerte que supuestamente tuvo ahí en Los Pinos. O sea... Ay, ¿tú crees que lo va a hacer si el que anda ahí es el doble? Pues, pero estaría interesante, ¿no? Que lo hubieran tomado. Pues, de hecho, es muy buen, muy buen libreto para una serie de ese tipo. Pues, claro, porque aparte no fue en cualquier lado, imagina, ahí en donde estuvimos, en el Águila de Los Pinos. Bueno, independientemente a quien quiera creer que se murió o no se murió, de que ahí le dio un pasón en Los Pinos, le dio el pasón. Y jurado que no fue uno. No, pero digo, de que está confirmado uno, sí está confirmado. Pero ahí el problema, yo creo, es que involucraría a gente muy importante, empezando por Carlos Salinas de Gortaví. Imagínate nada más el presidente de México. Y cuando era presidente de México, además. Peor tantito, ¿no? Entonces, este, y a la hija que ya ves que quiso hacer como que nunca anduvo con Luis Miguel. Y a todos. Y a todos. Bueno. Gracias por ver el video.